Seguimos en el living, tenemos el gusto enorme de recibir a nuestros compañeros Cecilia Olivera y Manuel Montero. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarnos acá. Hoy vienen los roles de invitados. Qué raro sonó Cecilia Olivera y Manuel Montero. Ceci Manu, ¿no? Bueno, pero para que la gente lo sepa con nombre y apellido. Para nosotros es Ceci Manu, pero bueno, está muy bien presentado como corresponde. Para dejarnos por lo alto. Exacto. Qué esfuerzo en mi caso. Lo mínimo que te pido. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien. Bien, por suerte. Bien. Muy contentos acá. Bueno, ellos vienen a contarnos sobre un viaje que yo les, un poco cuando comentaba al comienzo del programa, es un viaje que ustedes lo crearon, pero que puede llevar a que otras personas también decidan hacerlo, ¿no? Bueno, imaginate que si pasa eso sería divino. Espera, estaría bueno, ¿no? Bueno, ¿cómo nace esta idea? Cuéntenos. Y bueno, la idea nace un poco antes, ¿no? De esas sillas que nosotros hacíamos siempre, de irnos por ahí buscando cualquier lugar y encontrarle un algo, ¿no? Y lo hicimos un poco de miedo acá adentro. Hemos recorrido el país siempre y encontrando, yo qué sé, la piedra que está tirada en las sierras, en tal lado. Uf, estuvo fulano de tal acá y tiene algo interesante. Claro. Un poco así. Recorriendo un poco las sierras uruguayas fue, pero también se mezcló un poco unas ganas que tenía yo después de hacer el Camino de Santiago, de generar como un camino espiritual en Uruguay, porque un poco ese pensamiento de que no es necesario irse a otro continente ni nada para tener esa experiencia. Lo cierto es que recorriendo la sierra juntos un poco nos dimos cuenta que no había mucha infraestructura para generar un peregrinaje que tenga lugares que te atajen acá adentro. Pero bueno, todo eso terminó derivando en hacer esta travesía a través de Sudamérica de este a oeste. Y bueno, y se nos ocurrió que fuera por el paralelo 33. Así que derivó toda aquella búsqueda de un camino espiritual en Uruguay y de recorrer la sierra juntos, ir a buscar cuestiones interesantes. Terminó siendo una travesía de océano a océano por un paralelo que nos parece que tiene una energía importante. ¿Tiempo total? ¿Qué día salieron? ¿Qué día volvieron? Yo creo que nos llevó un poco dos semanas hasta llegar más o menos al Copayata, fue que es antes del cruce, el pueblito que tiene todas las infraestructuras antes de cruzar la cordillera. Y ahí bueno, un día también uno, como dice el dicho, uno propone y Dios dispone porque teníamos una idea de tal cosa y se nos hicieron los días mucho más largos, nos sentimos mal en unos momentos. El viento sonda fue crucial en esos lugares porque estás así y de repente te sentís mal y quedás. Explícanos un poco qué es eso, porque en realidad también, digo, mucha gente ha seguido a Ceci a través de las redes sociales, que ahí hiciste como un diario de viaje con usted, guiando a las personas en el día a día. Pero para quienes están del otro lado, ¿con qué se toparon? En realidad, claro, nosotros fuimos como con muchísima libertad de ir parando donde nos parecía que había algo interesante. No quiere decir que lleve dos semanas ir hasta Uspallata, de hecho creo que en tres o cuatro días uno lo puede hacer en vehículo. Nosotros fuimos parando en todos los lugares que nos parecían que tenían algo para decir o algún personaje por conocer en ese camino por el paralelo 33, tratando de no alejarnos de esa latitud y cubriendo las cosas que íbamos encontrando. Por eso también nos llevó tiempo. Y después al llegar más cerca de la cordillera fue donde sí nos encontramos con estas condiciones climáticas. El viento sonda, que toda la gente que es de montaña de esa zona lo conoce, pero para nosotros es como chino. Si no tenemos ni idea, yo lo sé mucho. El viento sonda, bueno, yo que sé, un pamperito ahí. Un pamperero, claro. Pero no, es un viento que baja, que cuando baja al valle, a los valles que hay dentro de la montaña, levanta la temperatura a más de 30 grados de un momento a otro, huela mucho polvo. Es un viento que se presenta muy de repente con ráfagas fuertes, entonces genera la suspensión de clases, genera la suspensión de muchas actividades, se cierra el paso fronterizo. Y bueno, nosotros convivimos en esa estadía cerca de la cordillera, ahí en la ladera de la montaña donde están estos pueblitos y pasando la ciudad de Mendoza. Convivimos varios días con ese viento sonda que realmente lo sentimos porque hace que te apunes mucho. Yo a la altura tenía experiencia de tener resistencia y en este caso realmente me sentí mal. En algunos momentos almorzábamos y queríamos arrancar para algún lado y ¡fum! ¿Qué era? ¿Tipo baja presión? ¿Esa sensación? Es la palabra te apuna, ¿viste? La aprendimos allá porque realmente estás bien y de repente te sentís como... Que te apagás. Sí, te tira para abajo. Y lo mismo le pasa a los vehículos en esas zonas. Entonces, claro, tuvimos... Por eso el viaje al final tuvo de todo. Porque tuvimos como la emoción... Bueno, yo me reencontré con una amiga después de 15 años que aproveché para verla. Antes conocimos personajes, fuimos a una salina que nos dijeron en el momento... Y bueno, hubo muchas experiencias divertidísimas que uno las va encontrando en el mismo camino, ¿no? Totalmente. Te comentan en un pueblo que no... Ah, pero a 15 kilómetros de acá está la salina más grande de toda la provincia que exporta para otros países. Bueno, vamos hasta ahí. Y ya que estamos acá, vamos a conocerla. Y llegamos y nos dicen el de seguridad... Ah, y hoy de mañana estuvo Nicole Neumann. ¿Sí? ¿En serio? ¿Qué cosa? Nicole Neumann dice... Yo no sabía eso. Es una foto. Qué maravilla. Porque justo estaba con la pareja que era el turismo carretera, entonces pasó por ahí a hacerse fotos. Yo qué sé, uno va por el lugar más perdido. Qué increíble. Pero no hay nadie en el medio de Argentina. De cierto salado. Nada, nada. Sí, sí, sí. Y de repente te dicen que, claro, que acaba de pasar Nicole Neumann por ahí. Entonces, bueno, todo eso es como toda una historia, ¿no? Claro. La verdad que... Y la gente... Bueno, porque en realidad ahí hicieron parte, bueno, Uruguay, Argentina y Chile llegaron. Claro, hicimos desde el Chuy hasta Viña del Mar. Bien. Como trazando una línea recta desde un océano a otro. ¿Y notaron así en toda la gente que se encontraron diferencias? ¿O les parece que, bueno, que fue el mismo tipo de personas en los diferentes países? ¿O notaron justamente porque sean argentinos, chilenos, uruguayos? Ahí hay una distancia. Yo creo que es un poco, o sea, un poco normal, pero a medida que uno se iba conociendo un poco a la gente, ahí notaba... Son divinos, ¿viste? La gente tenía una hospitalidad impresionante. Yo, la verdad, quedé enamorado de los argentinos. Y me encantaron. Nunca había cruzado. Estuve viviendo en Bahía, en Brasil. Siempre mi corriente fue hacia aquel lado. Tengo pariente. Hasta, bueno, nací en la descendencia brasilera, pero nunca había cruzado el charco. Y la verdad, fue un antes, un después y... Ah, quedé enamorado de Argentina. Y la gente, bueno, sin palabras, ¿no? Claro, también pasa un poco que nos encontramos con esas idiosincrasias del interior de los países, ¿no? Que no es en detrimento de nadie, pero creo que también, si alguien viene a Uruguay, es muy distinto conocer a un montevideano que conocer a alguien que vive en el medio del campo o en un pueblito perdido. Hay una diferencia. Y nosotros atravesamos entre Río, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, todo por lugares donde no llega tanta visita. Y de alguna manera eso genera una hospitalidad y una, no sé, un darse a nosotros que lo que precisáramos. Y la verdad que en ese sentido, divino. Después en Chile, bueno, ya nos encontramos más con Ciudad Capital y Viña del Mar, que es un centro turístico diferente, y la gente muy distinta, obviamente, ¿no? No solo por la nacionalidad, sino por la situación esta que creo que también influye. El capitalino nunca es igual que él. Ah, no, no, sin duda. Somos mucho menos hospitales. Decía que conocieron muchos personajes en referencia a personas que, bueno, que habitaban esos lugares. ¿Tiene alguno preferido, alguno que le haya caído mejor que otro? Primero, ¿un top dos? Bueno, hay personajes interesantes. Encontramos que me pasó algo casual en la mitad de Argentina, en el pueblo era... ¿En Isla Verde? En Isla Verde. Caímos ahí porque estábamos filmando toda la tarde. Vamos a comer algo, porque tenemos que comer algo, si no, pasaba todo el día laburando, ¿viste? No nos damos cuenta, aparte, ¿viste? Y dejáme correr, quiero agarrar el sol, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Tremenda pasión, ¿no? Estábamos tomando una reserva natural ahí, se nos iban las horas, igual sin comer, que nos gusta mucho a los dos hacer eso, ¿no? Entonces caemos a un lugar, que era la terminal, lo único abierto que había a las 5 de la tarde. Nunca entendimos los horarios de comida y nada, siempre íbamos en los momentos que estaba todo cerrado. O sin haya cerrado. Y encontramos a esta persona, Marco, que capaz que lo veo en algún momento ahí, le mandamos un saludo muy grande. Y que, bueno, nos recibió divino y empezamos la charla. ¿Lo recibió ahí en la terminal misma? Claro. Él era el encargado del restaurancito, del lugar para comer, del barcito ahí de la terminal. Bien. Entonces llegamos y justo estaba el partido de Argentina-Bolivia en ese momento, ¿no? Entonces yo le digo, vos sabés que lloré cuando Argentina salió campeón, porque lo sentí y fue el partido. ¿Vos lloraste? Mirá, te voy a mostrar lo que me pasó a mí. Mirá lo que hice yo, le hice. Resulta que me muestra un video que salió cuando salió Argentina campeón, salió en tanga por todo el pueblo. Y ese video lo habíamos visto acá en Uruguay, fue viral por todos lados. Yo no puedo creer que estoy viendo el mismo tipo que ya veíste el video acá. Claro. Este famoso en Uruguay, sí, voy a caer al lugar donde estaba ese tipo. Cuando estaba jugando Argentina, entonces era como tener al tipo de la tanga del video viral con la cara que no le habíamos conocido, habíamos conocido la otra cara. Qué maravilla. Y nos mostraba y estaba jugando Argentina. Bueno, terminamos viendo el partido, comiendo ahí, haciendo todos los vivos con él. Muy gracioso. Qué lindo. Sí, gracias. La verdad que sí, sí. La gente se prestaba mucho, viste, a sumarse. Lo que tienen las redes también es que vos le decís, bueno, estamos haciendo el viaje, seguinos en la cuenta. Y claro, ya ven lo que venís haciendo. Todas las redes tienen esa capacidad de enganchar muy rápidamente con el leitmotiv de nuestro viaje. Está buenísimo. Y el tema de lo espiritual, ¿qué pasó ahí? Porque en realidad la idea inicial era hacer justamente un camino espiritual que siempre tiene como, viste, eso lo sabrás vos más, mejor, Ceci, como una enseñanza que capaz que no es la que vos te pensás que vas a encontrar, ¿no? Sí, nunca es. Nunca hay nada tan literal. No es que vas a justo encontrar algo. La enseñanza viene por lugares así, medios llamativos. Y sí, porque en realidad si uno se pone a pensar qué es el camino espiritual en sí, es un camino de autoconocimiento. Y se supone que uno empieza a indagar en lugares que no conoce aún, ¿no? Si no, lo demás ya estaría en la mente racional. Por lo cual nunca es lo que te esperabas que te ibas a encontrar de vos mismo. Supongo que cualquier experiencia espiritual de estas fuertes, yo qué sé, retiros de silencio, lo que sea, siempre te hacen descubrir partes de vos que no estaban a la vista. Y esto es lo mismo, si lo tomás así. Nosotros nos enganchamos mucho esta vez con el cubrir, entonces quizá no hubo tanto tiempo. Hubieron, sí. Sí, hubo, pero claro, de repente no fueron tantas horas de meditación como en otras oportunidades. Pero claro, en sí, creo que, no sé, si vas como con la predisposición de sentir la energía de la montaña, te marca, ¿no? Yo en lo personal, cuando la vi lloré. ¿Ah, sí? Sí, no tengo ningún drama en decirlo. Se me caían las lágrimas, una cosa que... Qué fuerte. Siempre he acostumbrado a rochas, ¿no? Océano. Lo más alto que he visto es el Cerro Catedral en la ciudad, ¿no? Entonces, cuando vos te encontrás con aquello que pensás que son las nubes, y no, son las nubes, es la cordillera. Y bueno, cuando estás, te despertás como estábamos en el camping, que abrías la puerta de la camioneta y tenías la cordillera ahí, era una postal todo el tiempo, donde fueras. Y eso, quieras o no, te da algo ahí por dentro que entre el viento sonda y las emociones a veces que pasaban, ahí era una cosa mega... Choque. ...linda, ¿viste? Extraña, rara. Sí. Sí. Y hay muchas corrientes místicas que hablan de la cordillera de los Andes como la columna vertebral de Gaia, de la Tierra. Y esa columna vertebral, al igual que la columna vertebral en los seres humanos, tiene una energía que se llama Kundalini, que es la energía vital. Yo, en esa región de la Tierra, por decirlo, sí, logré sentir muy fuertemente lo que es esa energía vital que tiene la montaña y en la propia gente también se siente. Y bueno, y además, por algo es también que los pobladores de lugares que tienen mucho que ver con la montaña y con ese respeto y con ese intercambio que hay de energía y de conocimiento, también, ¿no? Un montón de leyendas que nos llegaron, de historias, de sensaciones, de mitos, entonces, sí, siempre está la parte del autoconocimiento, ¿no? Una cosa extraña, estábamos una noche y de repente, Ceci en la almohada hace así y quedó todo azul y chispas azules, ¿viste? Sí. Había corriente. Entonces nos asustamos porque teníamos un cable corriente conectado con la computadora y eso, salí para afuera, desconecté todo y digo, ¡ah! Ya sé que estemos de noche y nos dio una patada de nada. Sí, claro. Y se desconectaba y se hacía así. Desconectaba y se hacía así y seguía igual. Hay que avatar, ¿viste? cuando hace azul así. En la noche... Y entonces decimos, ¿qué es esto, no? Pero preguntaron. Y al otro día hablando con gente del camping y todo, dice, sí, sí, acá está todo así energizado. Sí, yo decía otra muchacha, yo entro a la carpa y los pelos se me pegan todos y sí, tocas la ropa y hace luz, ¿viste? Cosas de la energía electromagnética del ambiente. Entonces ahí también es cuando uno puede explicarse de alguna manera un poco más científica lo que también está sintiendo de forma más emotiva. ¿Ese es el lugar preferido de los dos o hay algún rinconcito que nos puedan detallar que es su preferido del viaje? Para mí en lo personal Mendoza y esa zona más que nada ahí, sí, nos faltó mucho para recorrer. Claro. Como te digo, los días pensamos, planeamos una cantidad de días y se fueron como nada y no pudimos recorrer lo que queríamos pero sí, yo creo que en el caso personal mío fue uno de los lugares que más preferiría hasta ir a vivir ahí capaz en algún momento. Sí, yo no soy tan de agarrarme a un lugar en sí porque a mí lo que realmente me motiva es estar en camino, el estar andando, el ir explorando, descubriendo eso. Entonces, cualquier lugar, cualquier camino que emprendas va a traer cosas mágicas, ya sea por la gente, por el lugar, por el paisaje, por lo que uno vive cuando pasa por... Hay lugares que son muy significativos para unas personas y no para otras. Entonces, se hace camino al andar de verdad, ¿no? Es como que al andar vas viendo qué es lo que trae el camino, eso es lo que yo siento. Está buenísimo. Estamos viendo algunas imágenes de las historias que ha compartido Cese durante todo el viaje. ¿Qué van a hacer con todo eso? Porque tiene mucho que todavía no se ha publicado, ¿verdad? Sí, ahí estaba el encuentro con mi amiga. Después de 15 años lloramos todos. ¿Puedes contar rápido esa relación? ¿Cómo fue? Claro, es una amiga mía, es mendocina, que yo me hice amiga de ella cuando las dos vivíamos en Miami. Bien. Siendo jovencitas, bueno, encarando un momento de vida bien particular. Entonces, son esos vínculos muy profundos que se generan en ciertos momentos de la vida. Después, yo fui a Mendoza cuando ella se casó, hace años, es la prehistoria. Después ella vino cuando nació mi hija y es la última vez que nos vimos, hace 15 años atrás. Así que bueno, esta vez fue el reencuentro después de 15 años y yo fui contando un poco, charlando con Manu en el auto lo que significaba para mí el encontrarla y bueno, después el encuentro verdaderamente y todo y fue divino porque todo el mundo que estaba en contacto y que nos escribía me decían, ¿cómo me hicieron llorar? porque nada, ¿quién no tiene a alguien que hace mucho que no ve? Y que se imagina si lo viera y si se encontrara de nuevo y si pudiera echarlo. Entonces, son siempre historias humanas, no es nada diferente a lo que nos pasa a todos y la sensación del reencuentro es espectacular. Claro, pero el tema de las redes es que podés compartir de repente eso, ¿no? Un encuentro con un amigo que hace mucho que no ve. ¿Cuánta gente le pasa eso acá con los que emigraron o con los que emigraron? Sí, sí, sí. Son historias humanas pero cuando vos las podés mostrar y compartir con otros se vuelve como más más grande esa dimensión. Qué lindo. Les preguntaba un poco, ¿van a hacer algo con el material? ¿Vos lo vas a seguir pasando a través de las redes? ¿Es que tienen pensado algo por eso o no? ¿Hay especial o no hay especial? ¿Vamos a hacer especial o no? Bueno, la idea es hacer algo, sí, hacer algo más con todo lo que quedó ahí perdido dentro de la computadora, organizarlo bien y bueno, poder levantarlo a algún lugar, bueno, no sé si un poco la que... Sí, yo tengo por lo menos la idea de armar una especie de especial para subirlo a YouTube y que esté todo junto, ¿no? No ir historia por historia para poder ver lo que fue el itinerario y todo lo demás, apoyarlo con gráfica y eso para que nos quede, sobre todo lo hicimos para nosotros, ¿sabes? Sí, claro. Entonces, bueno, no tenemos presión ni de tiempo ni de nada, simplemente que quede ahí para que quien quiera ver y compartir lo que fue ese viaje, pero bueno, y para que nos quede, recuerdo también esa vivencia porque es transformadora. Recién hablábamos con Manu, ¿no? Cómo uno dimensiona las cosas que vive después de que las vive. Siempre pasa. Eso pasa en todo. Todo el tiempo. Entonces, bueno, nosotros recién de verdad estamos como cayendo de todo lo que vivimos en ese periodo y las transformaciones internas que todas las experiencias traen. Pero bueno, a mí, no sé, el viento sonda se llevó el cigarrillo, por ejemplo. Yo quiero, solo voy a hablar. ¿En serio? Ay, no puedo creer. Pará, pará, pará. ¿Cómo es eso? Dejó el cigarrillo? Dejaste el cigarrillo. ¿Cómo fue? ¿Para quién de los dos? ¿Quién dejó el cigarrillo? Por ahora, yo nada en mi vida y por hoy lo digo como como algo definitivo, ¿no? Sí, sí, sí. Porque me pasó hace un par de años con el tema de la carne, por ejemplo, que yo era muy carnívora y de un momento a otro empecé a rechazar la carne. Y bueno, y fue a partir de algunas experiencias espirituales también, de meditación, de todo eso. Y ahora, también sin pensarlo, volviendo, me agarró una migraña tremenda por el viento sonda, pero fuerte, fuerte. Sí. Y a partir de ahí, empecé a sentir rechazo con el cigarrillo, ojalá perdure. Ay, qué bueno. Sí, sí. Pero es algo que era impensado para mí, por ejemplo. Sí, sí. Qué bueno. ¿No? Entonces, yo no puedo negar las transformaciones que a veces ocurren adentro cuando uno abre el corazón y está realmente dispuesto a que lleguen esas transformaciones. Paula, vos vas a decir si estoy en lo correcto o no estoy en lo correcto con la siguiente pregunta. Tiene que ver el tema de higiene. ¿Vos no te estabas haciendo esa pregunta? ¿Tema baños? ¿Tema...? No sé si lo quieren hablar o no. Perfectamente pueden decirme que no me van a responder esa pregunta. Pero, ¿cómo hacían? Suzuki. Y desde que me fui hasta que volví no me bañé. Y no hubo un rey de Francia que se bañó solo una vez cuando se bañó. La era y perfume francesa. No, mentira. Se intercala todo el tiempo campings, lugares. Obviamente, en el medio también nos fuimos quedando en algún hostel, en algún hotelito. O sea, vamos intercalando la situación, ¿no? Sí, sí. Baño en el sentido de baño o ducha. Ducha, sí, sí. Después baño, baño. Nosotros tenemos un baño químico. El trono que lo llamo a todos lados. Bien. Y, como siempre, vas a comer a algún lado o lo que sea. Como que te vas manejando en el camino. Te vas acomodando. Pero sí, sí, tuvimos la oportunidad de ducharnos varias veces. Me alegro. Era el único que me preguntaba que arrancó la nota. No, yo se lo... Yo estaba preocupado, Alejo. Yo estaba re preocupado, en serio. A contar algo bueno que estaba con lo que vos explicás hoy, Pau, del tema de la parte espiritual. Cómo a veces pasan cosas que tienen mucho que ver y uno, capaz que en su momento, si no, si entra en el problema, es un caos y si te salía el problema, lo ves de otra manera, ¿no? Entonces, cuando fuimos a cruzar a Chile, fue un día de viento sonda muy complicado. Nosotros ignoramos ese tema. Yo me sentía mal, descansamos un poco y tipo como a las 5 de la tarde, 6, nos tiramos a cruzar la cordillera. Y hicimos 20 kilómetros y la camioneta... O sea, uno igual que el dueño. Uno voy. Se les quedó la camioneta. Empezó a recalentar, me tiro con un costado, la dejo enfriar un poco, me fijo, estaba todo bien, pero parecía que iba a reventar todo. Pongo un poco de aceite, agua, volvemos para atrás, le digo, está todo bien, pero lleno de camión, era una locura, todo, ¿viste? La verdad, no sé si ir en la camioneta, a veces hay que entender, yo así, para quedarnos allá arriba por algún problema, vamos a preferir evitarnos, tomamos un ómnibus. La llama Cintia, la amiga de ella, a la hora, ¿buris, se cruzaron? No, no cruzamos, nos quedó acá por la camioneta, no sé cuánto, ¿viste? Bueno, se acaba de cerrar el paso, o sea, por la tormenta que había y Cintia nos contaba que a veces había tormenta y quedaba la gente entre medio de la... Claro, de un puesto de inmigración y el otro, ¿no? Entre medio de Argentina y Chile. Sí, 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 sí. Y ahí tenés que esperar hasta que se reabre el paso. Y quedás como varado ahí. Y quedás varado. 12 grados bajo cero. Y ahí hay 12 grados bajo cero, 3 mil y pico metros de altura. Ay, por favor. Entonces nosotros decíamos, si no nos fallaba la camioneta, nos quedamos allá. ¿Te das cuenta? Me imagino que le das cada beso a la camioneta. Claro. Es como, ¿viste? A veces pasan cosas que te dicen que no, decís, te podés calentar, bueno, yo hablando con el mecánico allá, hablando todo, y a lo menos estaba bien. En ese momento podríamos haber dicho, qué horrible que nos pasó esto, ¿no? Sí, sí, sí. Ya estamos entrenados a decir, bueno, a ver, qué significa, qué es lo bueno que trae, porque uno también va entrenando a su propia mente. Y lo pensamos así, bueno, por algo será, nos quedamos tranquilos, todo, al ratito me llama Cintia que cerraron el paso y la camioneta después no falló nunca más. O sea que tampoco... Qué increíble. Claro, era nuestra aliada. Qué zarpado. Sí, sí. Bueno, quedan todos invitados a estar atentos a las redes. Decirle que ahí va a anunciar cuando subas todo, toda la información. Y cómo que se... le pusieron un nombre al... Camino del 33. Camino del 33. Sí, sí, porque es el del paralelo 33 y bueno, otro día, si quieren, hablamos de todas las teorías que hay sobre la latitud 33 y el número maestro 33 y todo lo que significa que un poco inspirados en eso también. En las redes lo contamos, cuál fue la inspiración, el por qué, por qué partimos de tal lugar y por qué fuimos hacia tal otro. Así que bueno, seolivera06, ese es mi Instagram. Y bueno, y Manu también, aunque vos tenés cuenta privada. El de esa está más cumplida. El de esa. Soy más abierta. Vándelo para la necesidad, que es la comunicadora del equipo. Muy bien. Clarita la cuento, ¿no? Sí. Gracias, chiquilines, por venir, por contarnos un poco la experiencia, que la conocíamos acá en la internet, pero nos parecía que estaba buenísimo que la gente también que esté del otro lado, que la vea, César en el informativo, a veces la vea acá, pero que la vea en la tele, César también de todo ese mundo espiritual que ha desarrollado esta aventura con Manu, que es su pareja desde hace ya un tiempo. Muchísimas gracias por invitarnos a compartir esta vivencia divina, la verdad, y siempre es divino estar con amigos acá al aire, que nos dé la oportunidad a la vida. Sí, qué lindo. Gracias. No, gracias a ustedes y bueno, detalle grande, a todos los compañeros nos prestaron equipo para poder realizar esto. Opa, qué bien eso. Eso también. Todos los equipos prestados, compañeros del canal, de otros lugares también. Qué bueno. Así que, si no fuera por ellos, esto no hubiese tenido tanta magnitud también. Claro. Está muy bien. Bueno, hecho ahí el agradecimiento público.